Sobre las protestas que se han convocado el día de hoy, 21 de septiembre, hemos tenido algunas concentraciones y plantones, caravanas, que son las más grandes, y hemos tenido también algunas marchas. Sobre eso quiero decir tres cosas. Lo primero es que la protesta social es un derecho democrático. De hecho, la democracia es en sí porque se hace en el espacio público, porque hay protesta, porque hay disenso. Pero eso es lo que caracteriza a una democracia. Aquellos que no les gusten las protestas, que no les guste que la gente salga a marchar, hay países vecinos muy autoritarios que lo reciben. Cojan maletas y van para allá. No hay problema. Si no les gusta la democracia, acéptenlo. Pero los que somos demócratas sabemos que esto es un ejercicio democrático. Es un derecho y el Estado tiene que garantizar ese ejercicio democrático. Segundo, que en estas marchas casi que es inevitable que se den algunos sectores minoritarios, muy minoritarios, violentos, sí. Que hay que bregarlos a controlar, obvio. Que esto que tiene que ser pacífico, claro. Entonces, lo que hay que pedirle a los manifestantes, es que ese sector radical, que es el 1 o 2% de todo el 100% de la gente que salga, sean controlados. Y se les sancione civilmente. Y es que se les saque de las marchas, se les excluya y la gente se autorregule. Hay que pedir eso. Tres. Pero así como estamos pidiendo que la gente que protesta tiene que controlar esos sectores radicales, igual cabe para el gobierno nacional y para la policía. Y es que los hechos que ocurrieron el 9 y 10 de septiembre, que dejaron más de una decena de muertos, que dejaron decenas de heridos por arma de fuego, no se pueden volver a repetir. La policía no puede volver a utilizar las armas contra los manifestantes. Entonces, que los controlen. Pero sobre todo, que para evitar esta sensación de impunidad, pueda y deba, además de eso, sacar y a que se haya una responsabilidad política. Hasta hoy, ningún coronel ha caído por lo que pasó el 9 y 10 de septiembre. Ningún general, ni el ministro de defensa. Es como si no hubiese pasado nada. Pero esto fue una masacre. Y en un ejercicio democrático, esto no puede pasar. Así que a marchar, que esto es un derecho, para eso es una democracia. O bueno, o que nos digan si no lo es.